Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de largo y yo voy a por mí Esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esa noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no